¿Cómo te sientes? La verdad sí y esta vez no voy a regresar como al nivel que estaba yo antes sino que voy a regresar mucho mejor de como estaba yo antes yo sé que he estado un poco apagado en este momento no no he sonado ¿me entiendes? no he sonado pero muy pronto lo voy a estar haciendo muy pronto, eso es 100% seguro ya que yo soy cuando me comprometo y tengo alguien que está comprometido conmigo trabajando nos planteamos metas, nos ponemos objetivos los cuales tenemos que vencer y pasar al siguiente nivel entonces nos vamos llevando una, 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 una entonces yo soy muy feliz porque vengo motivado vengo motivado vengo inspirado vengo con deseos vengo con hambre vengo enojado pero todas esas todas esas emociones me las guardo y las utilizo en el entrenamiento ¿por qué enojado? enojado porque bueno desgraciadamente después de Juegos Olímpicos no ha sido un buen regreso no ha sido o sea aceptas que te ha ido mal ¿no? sí, acepto que me ha ido mal yo creo que como dicen es de hombre reconocer cuando te equivocas cuando te va mal ¿no? cuando en algo estás mal ¿no? entonces yo reconozco que me ha ido mal y al yo reconocerlo puedo darme cuenta por qué me ha ido mal en qué me ha ido mal y puedo mejorar eso entonces eso es algo muy importante para mí reconocer que me ha ido mal entonces ahora no me va a ir mal ahora me tiene que ir bien ¿no? porque estoy reconociendo que me ha ido mal oye ¿qué marca tienes que dar para pasar al mundial? pues hasta donde yo sé yo nada más sé que es un total como de 260 260 o sea que serían como 110 y 150 ¿y cuánto estás alzando ahorita? en este momento no he checado lo más que hemos subido así en entrenamiento y enfermo enfermo de lo peor me he sentido ese día es 260 ya hemos hecho 60 ok muchas gracias de nada